La delincuencia parece no dar tregua a los habitantes de la comunidad de Same, pues el último domingo, en horas de la mañana, mientras era sepultada una víctima de la degradación social, delincuentes inidentificados luego de violar la puerta de hierro de una ventana, ingresaron a una de las viviendas del barrio Nueva Esperanza, que se encontraba sola, cuyo propietario es un adulto mayor que cuando se percató del hecho, lamentaba las pérdidas. Ya de entrada he llevado todo, cilindro de gas, teléfono, celular, la 500, una tabla de 800, ropa, sábanas, sobrecamas. Rafael Campaña, quien es el perjudicado con la acción de la delincuencia, comentó que no es la primera vez que sufre perjuicios como estos. Ya son como siete veces, aquí se me han llevado altísimas, 14 celulares. Estando aquí un día yo, mira, descuidados aquí, me fui así a ver noticias que estaba así, llegaron, me abrieron el cajón, me llegaron el dinero. Entonces no tenemos seguridad, porque en un momento que nos descuidamos, ya está el ladrón, el otro, porque andan ahí atrás de todo. Y me parece que la gente del barrio por represaria no lo denuncia, pero ya con esto que le están haciendo al compañero Rafael Campaña, ya llegó hasta el límite, porque hay que poner la denuncia a las autoridades para tratar de llegar con los delincuentes que le hacen esto a un señor de tercera edad. El dirigente Néstor Ojeda comentó que los actos delictivos son constantes y aseguró que los autores son jóvenes de este mismo sector. Y para colmo, las autoridades de justicia y orden no hacen mayor cosa para reducir la inseguridad en este lugar. Gente de otro lado no es, del mismo sector, del mismo barrio, de la afuera del barrio, pero es de aquí mismo. Son de aquí mismo, muchachos de aquí mismo. ¿Para qué vamos a decir es de otro lado? Es de aquí mismo. Incluso, verá, la otra vez hubieron unos robos, cuando a Jofre se le robaron unos tablones y todo. El muchacho cogió, fue a reclamar, les metió machete y ¿qué pasa? Que totalmente los metieron presos. Y al afectado, los metieron presos. Tuvo cuánto tiempo presos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que dejar que los roben. Porque si reclamamos lo de nosotros, vamos presos. Y para colmo, las autoridades de justicia y orden no hacen mayor cosa para reducir la inseguridad en este lugar. Yo fui a Tonchigüe por dos veces, donde la señora secretaria. Vinieron las dos policías y la secretaria. Entraron y vieron todito esto que estaba robado. Pero dice Rafael, no hay testigos. Se me desentraron otra vez. Pero Rafael, no hay testigos. Siempre cuando uno llega a las denuncias, a las autoridades, lo primero es el testigo, vieron algo y eso es lo que la gente no quiere. La policía siempre, les digo claramente, la policía entra allá, hacia adentro, sale, entra y no le toma nada más. No podemos coger, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el testigo, cuál es el. No podemos dar ningún veredicto final, le dicen. Miguel Olivo dijo que a su criterio, la ola delictiva levantada en este sector se da por efectos de la drogadicción. Aquí al frente de este lugar, de este platanar que tiene, es un fumadero totalmente. Aquí es donde despenden las drogas. Y aquí mismo se dedican a fumar allí. Y eso es lo que tenemos que averiguar, denunciando a las autoridades, averiguar eso porque directamente, fuera del barrio, están vendiendo droga. Tenemos que denunciar lo más rápido eso y sacar a esas personas de aquí. Duélale a quien le duela y yo voy a ser cabeza principal de hacerlo. Por lo que analizaban alternativas que se pudiesen tomar para con los moradores mismos garantizar la seguridad del sector. La sugerencia, hermano, yo, que pongamos guardia después de noche. Porque mira, sinceramente te digo, aquí tanto el millonario, hermano, el millonario viene aquí, aquí hay las camionetas paradas fumando, amanecen fumando en tiempos de temporada. Millonarios de Casablanca. Lo que tenemos que unirnos y minuciosamente hacer que estos chicos, estos hombres paguen lo que tienen que hacer o sacarlos del barrio a como opinan. Enzame, Pedro Alberto Moreira, su noticiero.